La red interna Nos falta sirve de en toda la población más real para... Dos y tres felicidades. Otra vez, otra vez. Gracias, gracias. Gracias. Venga, Camila, bien. Gracias. 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 Cuarenta y tres. Cuarenta y tres. Cuarenta y tres escuelas en Olinalá. Con un promedio aproximado de un millón de pesos cada una. Gracias. Sin duda. Sin duda. Sin duda. Toda esta región es nuestra prioridad. Mucho gusto saludarles a todas y todos a este maravilloso pueblo de artesanos que merece todo nuestro respuesto. Siempre supimos que Guerrero era un asunto de un gran reto. Así lo hemos entendido y por eso hacemos todo lo que hacemos todos los días y por eso buscamos cómo estar en todas las regiones. Por eso vamos a estar hoy aquí o hemos estado en Cualac y en Olinalá y en los próximos días estaremos en otros dos municipios que ya les diremos cuáles son y en los próximos días volveremos a la montaña. Por eso estamos muy gustosos de estar aquí en Olinalá y decirles con mucho gusto lo que puede expresar el gobernador de Guerrero. ¡Que viva Olinalá! ¡Que viva Olinalá! ¡Que viva Guerrero! ¡Muchas gracias! Vamos a poner desde aquí...